Bienvenido a las palabras del maestro. La cita de hoy es el libro Historias para ayudarte a ver a Dios en tu vida. El libro de las parábolas de Eck, volumen 4, por Shuiharu Klem. El cielo no es un lugar, es un estado de conciencia. El libro de las parábolas de Eck, volumen 4, por Shuiharu Klem. El libro de las parábolas de Eck, volumen 4, por Shuiharu Klem. El libro de las parábolas de Eck, volumen 4, por Shuiharu Klem.